Buenas tardes, te presento mis explicaciones. Primero, aquí veo que es una cita, la ponemos entre comillas y le dedicamos una presentación distinta. Entonces, en cuanto al espacio, dejar más espacio para resaltar. Entonces, veo que se puede presentar de ese mundo, por ejemplo. Lo demás se puede presentar así. Aquí vemos que la cita llama la atención. Y, por supuesto, ponerle una nota a pie de página. Aquí en David Wash veo que pones página 05. No, poner página 5. Esto, oralidad en su obra. Si es una obra, ¿por qué la pones entre comillas y en cursiva? Si es una obra, ponerla en cursiva. Entonces, la misma observación. En vez de repetir el mismo autor op-sit, poner porque viene inmediatamente después. Eviden y la página 9, páginas 9 y 10. Eviden, páginas, esto. Está bien. En separar, me parece, exe en modo. Separar. Aquí tiene quien hablar ni con quien. El acento, falta el acento aquí. Moviemarker sin se, me parece. Averiguar. Corregir la pronunciación. No hay que pluralizar en este caso. Sin siquiera darse cuenta de la dificultad de acercarse vio la facilidad. Más que dificultad en este contexto en que aparece. Desde el punto de vista. Falta el artículo. Mediante aquel. ¿Por qué aquel? Mediante este o ese recurso. Porque se habla de algo que se trata en el capítulo. ¿Por qué lo pones así en un espacio? Normalmente aquel. Se refiere a una esfera o cierta lejanía. No es un distanciamiento aquí. Cabe insistir en el hecho de que no estamos no somos cuidado no somos partidarios. El diseño es un espacio ilimitado desde el punto de vista cuenta hablan y cantan en en un castellano. Claro que la influencia de los ánimos del protectorado ¿ves? Claro que la influencia de los ánimos del protectorado persiste en aquella zona. Bueno, ¿cómo tú puedes afirmar esto? Esto es un trabajo de historiadores de especialistas y tu tema no es esto. Mejor evitar ese tipo de afirmaciones categóricas. Quitarlo. Así el docente puede recomendar porque las comas recomendar a sus docentes seguir, etc. Sin comas. que las autoridades deben aceptar que use la radio el método como práctica escolar no actividad extra. Falta que creo la... A ver... Sí, y los decentes tienen que considerar el método como práctica escolar no como actividad extra. No como actividad extra. Su percepción de los sonidos es muy alta porque es tarde. Un título honorífico que no tiene sentido material pero desde la perspectiva moral o desde una perspectiva moral. Poner el artículo. Muchas gracias. Gracias.